Son 25 mujeres de comunidades en su mayoría indígenas, quienes desarrollarán la consolidación de un monitoreo del liderazgo y agendas de igualdad, con participación ciudadana en Chiapas. Busca, entre otras cosas, vigilar si los candidatos y funcionarios cumplen lo que prometen. Tiene tres componentes, un componente de capacitación en base al modelo educativo para la participación equitativa, que es una propuesta de capacitación integral para desarrollar competencias ciudadanas en las mujeres, que tiene que ver con la participación en el ámbito político electoral y sobre todo vamos a enfocar este año al tema de monitoreo ciudadano. Ellas ganaron un concurso nacional con un proyecto y es respaldado por el Instituto Nacional Electoral para fomentar la participación política y ciudadana de mujeres líderes de seis municipios del estado. Que se ha hecho por las mujeres, que han hecho las diputadas, que han hecho los diputados, los gobiernos municipales, esto es monitoreo. Y la otra parte del proyecto es incidir para que las propuestas de las mujeres puedan también ser tomadas en cuenta en las agendas políticas y en los nuevos gobiernos que ya vamos a tener. Con el lema, participa para cambiar. Este grupo iniciará una campaña ciudadana porque consideran que como mujeres deben incidir en el ámbito público electoral. A pedir rendición de cuentas a nuestros gobernantes y en base a eso pues también las mujeres vamos a tomar decisiones respecto a nuestro futuro, no por quién votar. En los municipios de San Cristóbal de las Casas, Sinacantán, San Juan Cancuc, Venustiano Carranza, Berrosábal y Villacorzo, estas líderes se capacitarán con base al modelo educativo para la participación equitativa. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias. Gracias por ver el video.